Música Primero, bueno, desearle una feliz nochebuena, una feliz navidad a todos los sanrafalinos. Ha sido un año de mucho trabajo y también compartiendo en familia y con esta alegría que nos da la selección argentina. Así que un abrazo extensivo a cada uno de los sanrafalinos. El municipio va a seguir activo, voy a tratar de ser lo más sintético posible y claro. Respecto a la recolección de residuos, el 23 y el 30, que es el día de asueto administrativo, se va a trabajar con normalidad. El día 24 y 31, la municipalidad lo hará solamente en media jornada, referido a lo que es servicios públicos. Lo que es recolección de residuos, como dije, lo que vendrían a ser todos los operativos de limpieza y el funcionamiento de las estaciones ecológicas. Lo que sigue el día 25, ya navidad, y lo que va a ser año nuevo, el primero de enero, no vamos a tener actividad lo que es en materia de servicios. Respecto a nuestro camping municipal de Valle Grande, recordar el horario que es de 9 a 21 horas y el 24 y el 31, sepan todos los sanrafalinos, que se va a cerrar más temprano. Así que tener esa precaución. Respecto a lo que es el resto del funcionamiento administrativo del Palacio Municipal, lo que es centros de salud y licencias de conducir, se va a realizar la reapertura el día 26 de diciembre y el día 2 de enero. O sea, los días de asueto administrativo, estas dependencias no van a funcionar. Nuestra dirección de turismo hace un horario de corrido todos los días hábiles. Ahora, el día 25 de diciembre, navidad, no va a funcionar y el día 1 de enero sí vamos a hacer la tradicional bienvenida a nuestro primer turista. Y también vale recordar que el Estado Municipal trabaja los 365 días del año, por eso, ante cualquier contingencia, nosotros tenemos equipos operativos siempre a disposición para poder cubrir cualquier tipo que Dios quiera que no tengamos algún tipo de contingencia. Totalmente. Y felicitar porque la verdad que demostramos en San Rafael que hicimos un festejo tan maravilloso como tuvimos este día domingo. Y la verdad que fue todo en paz, fue en familia, compartiendo con amigos. Así que volver a instar a los sanrafalinos que demostremos que podemos festejar sin ningún tipo de anomalías, ningún tipo de disturbios. Cuidando cada uno, cuidándonos entre todos. Así que genial. ¡Gracias! ¡Gracias!